Un servidor, José Aurelio Olvera Montaño, actualmente todavía director de la Banda de Música del Estado de Querétaro, a mucho orgullo desde 1970. Estamos aquí con mucho cariño por Querétaro, siguiendo una tradición que habían iniciado otros maestros en la Banda. Sustentaba por la tradición de bandas de pueblo que había en los alrededores de Querétaro. La Cañada, Santa María, Carrillo, San Antonio de la Punta, El Pueblito. De ahí se surtió para que se formara la Banda de Música del Estado desde fines del siglo XIX. Sin embargo, hasta 1942, el que era gobernador en ese entonces, Noradino Rubio, le dio el nombre oficial, Banda de Música de Gobierno del Estado. Y hasta la fecha sigue ese nombre oficial. Han sido directores antes de un servidor. El maestro Aurelio Rivas, mi tocayo. El maestro Donciano Galloso, mayor del ejército, muy buen músico, excelente director, muy exigente. No todos le aguantaron el ritmo, pero la mayor parte. Y ahí se formó una escuela, una escuela que realmente dio cabida a que los músicos que estaban en la Banda de Música del Estado tuvieran la solvencia musical que se requería. Pues seguiría el maestro Feliciano, Feliciano Peña. Y luego, después de él, siguió José Limón, después un servidor. Hasta la fecha llevamos 53 años ya en esta actividad con mucho orgullo. Y realmente es un honor para un servidor trabajar en este grupo adscritos al gobierno del Estado, a la Secretaría de Cultura. Y cada ocho días cubrimos una serie de tres ensayos, dos audiciones. Una que es a escolares los jueves a manera de conciertos didácticos. Otra, las serenatas dominicales en el Jardín Cenea, donde la gente, además de escuchar una primera parte de obras clásicas o populares mexicanas, se les toca música bailable para que la gente se ponga a bailar muy agradable, convivencia. Todos los domingos en el Jardín Cenea serán siempre bienvenidos. a estas actividades comunes se agregan las invitaciones que llegan de todos los municipios del Estado. A donde vamos más seguido es a los que están más cercanos. Es Cadereita, Pedro Escobedo, San Juan del Río, Villa Corregidora, Marqués y en algunos nos da mucho gusto de que ya se han formado sus propias bandas municipales. Eso es excelente y nos da mucho gusto que algunos, no todos, algunos de los que han formado esos grupos son jubilados de los que han salido de la banda de música del Estado. Pues aquí más que nada la misma práctica de ir viendo cada obra, el proceso del estudio por secciones, por pasajes, secciones de maderas, metales y percusiones y en forma parcial de las obras. si es una obertura, pues casi siempre tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Lo mismo, una marcha, un vals, un fragmento de una sinfonía, pero también se tiene que conocer el ritmo de los formas musicales contemporáneas, bueno, no tan contemporáneas porque un vals, una forma musical ya antigua, pero si hablamos de la música mexicana, un corrido, un paso doble, un bolero, un cha-cha-cha, ya son formas musicales que tienen otro trato y conforme se van viendo por secciones los músicos van viendo, van aprendiendo cómo es cada parte, cómo hay que tratarla, cómo hay que interpretarla, sentir la música, porque quien no la siente no la puede transmitir, entonces es muy importante que el músico tenga sensibilidad, además, claro está de los conocimientos que son necesarios, de la teoría, de la armonía y de las formas musicales, independientemente del movimiento de las manos para marcar un tuti o marcar un pasaje suave, un acento, un crescendo, un disminuendo, ¿verdad? Tiene muchos, muchos recursos la música para sentirla y hacerla sentir en el que escucha. un eso lo aprendí desde pequeño, hoy en el día del maestro, ante todo un saludo a todos los maestros y también para los que se dedican a la música, les invito siempre a aprender algo nuevo para darle al pueblo lo que merece, lo que requiere y que no perdamos de punto de vista lo anterior porque si nos olvidamos de lo que aprendimos no está completo, entonces aprender algo nuevo, bienvenido y fortalecer nuestro patrimonio que nos dejaron otros que vivieron antes que nosotros. Muchas gracias. Gracias.